Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Famosos, el día de hoy te presentamos Dulce María habla sobre cómo los integrantes de RBD se molestaron con ella Así como lo escuchas, la actriz y cantante Dulce María acaba de romper el silencio y dio una información bastante curiosa sobre cómo es su relación con los demás integrantes de la famosa agrupación RBD y sobre todo después de haber tomado la decisión de no participar en el reciente encuentro de la agrupación que realizó en el pasado diciembre Recordemos que tanto Anaí, Maite Perroni, Cristian Chávez, Christopher, Huckerman estuvieron presentes para alguno de los conciertos más importantes del 2020 y al parecer el más esperado por todos sus fans Sin embargo desafortunadamente Dulce María no pudo estar presente sobre todo porque tenía un proyecto más importante en su vida y eso era que estaba embarazada precisamente al momento del famoso reencuentro Sin embargo a pesar de esta noticia al parecer el resto de los chicos no lo tomaron muy bien e incluso decidieron hacerle como se le dice la ley de hielo lo que significa que dejaron de hablar con ella o al menos eso fue lo que dijo Dulce María en una reciente entrevista para Primera Mano Aquí detrás de todo tomó la decisión de no reunirse con sus ex compañeros a pesar de que se lo ofrecieron todo porque estaba embarazada y sobre todo porque tenía miedo de contagiarse y contagiar a más personas Además dejó en claro que este miedo no era irracional e incluso mostró el ejemplo de lo que le sucedió tanto a Anaí como a su familia quienes dieron positivo para esta nueva enfermedad Ella dijo definitivamente no me arrepiento de la decisión que tomé menos cuando veo lo que le sucedió a Anaí Justo ese era el miedo que tenía y por todo lo que yo defendía me costó trabajo decir que no pero estaba embarazada en medio de la pandemia Entonces Anaí se contagió y contagió a su familia y a todos Gracias a Dios se encuentran bien pero yo no me hubiera perdonado estar ahí y contagiarme Justo por eso no quise hacerlo Finalmente que su decisión probablemente se originó de una separación e incluso una ruptura definitiva con el resto de la agrupación asegurando que cuando la invitaron ella decidió revelar que todo lo que estaba sucediendo en su vida sus miedos a través de un extenso mensaje de audio y dijo la última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar les mandé un audio de 10 minutos y ya nadie me contestó yo estaba esperando ese apoyo y empatía después de tanto tiempo en un momento tan importante para mí que era el embarazo y la verdad es que no he sabido nada de ellos y no he podido hablar con ellos de ninguna manera bueno pues como ven las cosas al parecer estos chicos se enojaron demasiado con ella incluso llegaron hasta dejarle de hablar ¿Crees que en un futuro vuelvan a ser amigos? ahora si dime tu que opinas si te gusto este video te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos hasta la próxima